Este domingo, el Banco de Alimentos, en coordinación con una marca de supermercado, congregó a 3.000 familias potosinas de escasos recursos para celebrar Fiesta Compartir, con el objetivo de promover la convivencia familiar en estos tiempos complicados en temas como la economía y la seguridad. Así lo dio a conocer el presidente de la organización, Héctor Darjans Villegas. Entonces la idea es esa, es convivir solamente con la familia, estrechar los lazos de la familia y tratar de lograr empezar a hacer tejido social. Refirió que a este evento asistieron personas de colonias populares, de estratos sociales económicos bajos y que están ubicadas en la periferia de San Luis Potosí capital, además de delegaciones como Bocas y Pozos y se espera hacerlo crecer para el próximo año. Al evento también acudió el arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero. Dijo que cada vez las familias se han visto amenazadas por la pobreza, lo que está provocando que se vayan perdiendo los valores. Pues nada más miremos hacia los extremos de la ciudad, las colonias de periferia y miremos el campo. Comentó que esta situación ha generado que los menores sean enganchados para diferentes actividades no gratas. Por ejemplo, niños y niñas en la prostitución, jovencitas que las enganchan y se las llevan. De acuerdo con el padrón del Banco de Alimentos, existen aproximadamente 80.000 potosinos beneficiarios que son apoyados con despensas, mientras que en la capital hay 2.000 y se tiene la presencia en Valles, Tamazunchal y Matehuala. Con imágenes de Adrián León, Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.